Bien, vamos a practicar una actividad que tiene que ver con los seminarios que estuvimos viendo hoy acerca de diéresis y exéresis. Vamos a construir un algoritmo con palabras y también con imágenes clínicas para poder fijar un poco más el concepto de lo que estuvimos hablando. ¿Se acuerdan que dijimos que la diéresis era la posibilidad de poder acceder a un tejido? Digamos, todas aquellas maniobras que yo hago para llegar al sitio quirúrgico. Y teníamos una diéresis que era de tejidos blandos y teníamos una diéresis que era de tejidos duros. En la diéresis de tejido blando, el paso inicial era la incisión. Era una incisión, ¿se acuerdan que la realizábamos con bisturí en distintos lugares de la cavidad bucal? Una vez que realizaba mi incisión, tenía la posibilidad de hacer un legrado cuando estaba el periósteo, cuando yo despegaba mediante un instrumento romo como es el perióstótomo. O también tenía la posibilidad de hacer una divulgación, una divulgación roma. Es decir, con instrumentos romos y a veces también agudos, poder empezar a separar los tejidos de acuerdo a sus distintas constituciones anatómicas. Es decir, teníamos un legrado, que no era lo mismo que una divulgación, que venían siempre a partir de una o más incisiones con el objetivo de formar lo que denominábamos colgajo. Es decir, una porción de tejido que estaba limitado por una o por más incisiones, pero que permanecía adherido al resto del organismo por algo que denominábamos perículo. Y que ese colgajo, es decir, esa porción de tejido delimitada podía ser en la cavidad bucal muco perióstico, los denominábamos de espesor total, o mucosos, los denominábamos también de espesor parcial. Y habíamos mostrado las diferencias clínicas. El colgajo de espesor parcial se talla con instrumentos agudos, tratando de dejar el periósteo adherido al tejido óseo. Quiere decir que el colgajo es solo mucoso y de tejido conectivo. En cambio, el de espesor total o muco periósteo, en el colgajo tengo en la parte interna el periósteo adherido a él y el tejido óseo queda denudado. Pero también esta diéresis decíamos que podía ser dentro del tejido duro. Es decir, alguna maniobra en el tejido duro que me permitía llegar a la zona anatómica. Y así teníamos ostectomía, corte y eliminación de hueso que me permite llegar a la zona en cuestión. Una osteotomía, solo corte de hueso sin su eliminación, que me permite acceder a otras zonas también más profundas. Y también teníamos la odontosección, esta sección, como vamos a ver en el futuro, de la pieza dentaria para acceder a regiones más posteriores. Una vez que tenemos la diéresis tanto de tejido blando o de tejido duro, llegamos al sitio quirúrgico, que nos va a permitir pasar al próximo paso, que era el de la excéresis o cirugía propiamente dicha. En líneas generales decíamos que la excéresis casi siempre es la eliminación, históricamente la cirugía siempre fue de eliminación de algo, pero que también puede ser la cirugía propiamente dicha. No todas las cirugías tienen que ver con eliminar algo, sino que existían cirugías propiamente dichas que son cirugías aditivas, es decir, en las cirugías en las que colocábamos algo como parte esencial del procedimiento quirúrgico. Espero que esto haya servido para ejemplificar algo. Nos vamos a mantener en contacto en el foro. Gracias.